Estar siempre fashion es estar convencidos de que la moda y el estilo están siempre con nosotros, que hacen parte de nuestro ADN, de esa suerte de construcción personal y por eso de alguna manera podríamos considerar que no salen a descansar. La pregunta de Yudi Andrea Azuleta es cómo estar linda y cómoda en los días de cuarentena, que además los está pasando en su finca. Para Yudi Andrea una solución y yo me vestí pensando en ella, como si yo estuviera con ella en su finca. ¿Qué hice? Escogí colores vistosos, colores alegres, una camiseta con un detalle de diseño y un estampado floral en la falda. Tienes una gran ventaja y es que estás en situación de descanso, Yudi Andrea, pero ese descanso tú lo puedes enriquecer con elementos coloridos, llamativos y vistosos. ¿Cómo lo vas a lograr? Me dirás, pero estoy en la finca, no traje muchísima ropa. Vas a empezar a incorporar muchísimo color a tus atuendos, es definitivo cuando hablamos de descanso y de actitud y especialmente de estilo personal. Si eres de piel trigueña, los colores rojo, rosa, naranja, azul rey, te van a funcionar muy bien. Que seguramente pasas mucho tiempo en ropa de solo, en ropa de descanso. Entonces procura que esos shorts que estás usando estén acompañados de unas lindas sandalias coloridas, que estén acompañados de unas bonitas alpargatas o que tal unas plataformas altas. Tienes una gran ventaja y es que hoy las marcas de moda nos están enriqueciendo muchísimo las propuestas con prendas que se pueden usar en diferentes ocasiones. Lo que se usa como prenda de sol puede funcionarte como una salida de baño o como un kimono para usar en el día a día. Entonces vas a encontrar marcas muy casuales como Tuche, Bronzini o Dolce de Amore, que te elaboran una pieza que tú crees que es una bata para estar en la casa, pero tú la puedes convertir o en una salida de baño o en un kimono que vas a usar sobre tu vestido, sobre una licra corta, sobre unas bermudas o sobre unos shorts. También hay marcas que están elaborando prendas que parecen una pijama y que están pensadas para usarse como ropa de noche, pero que cuando tú las miras bien, su diseño, sus estampados, su estilo es tan enriquecido que tú dices, pero cómo lo voy a usar para dormir si me la puedo poner en el día, si este pantalón se me ve tan lindo con una camisilla blanca y con mis sandalias. Entonces, Judy Andrea, vas a incorporar muchísimo color a esos atuendos, puedes accesorizar el pelo de una manera muy, muy llamativa con sombreros, con balacas, con diferentes accesorios. Querida Judy Andrea, así sí, vamos a enriquecer esos atuendos de los días de descanso con lo que mejor te guste, con los colores, no con esa ropa que dices ya está como de salida, hoy no me voy a arreglar. No, ponle actitud a estos días de cuarentena y arréglate todos los días. Puedes ensayar un nuevo peinado, puedes pedirle a alguien que ensaye contigo un nuevo estilo de trenzas, puedes hacerte un recogido, esa moña que tanto te gusta, entonces puedes empezar a jugar. Y así no al descuido, porque suele pasar que como son días en los que no estamos saliendo, no vamos a tener mucha interacción con otras personas, sino con nuestros cercanos, con la familia, con los amigos, pensamos que ya estamos en confianza, que ellos nos conocen y que nos van a entender. Pues no, porque eso se trata de ti, de elegirte tú, de cuidarte tú y de empezar a ponerte esas cosas y esas actitudes que tú dices me siento mejor. Que te mires al espejo, que descanses y que digas qué bien me siento. Estoy en cuarentena, la estoy viviendo con mi familia, con mis amigos, me estoy cuidando y cuidarte es también cuidar el interior y el exterior para compartir con las demás personas. Ya saben, si quieren compartir sus inquietudes o dudas de moda y estilo me pueden escribir al correo beatriz.arango arroba telemedellín.tv y recuerden siempre, el estilo no se va de vacaciones.